Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Un cordial saludo. Me encuentro aquí en el Divino Niño, en el municipio de Andalucía. Y hoy estamos celebrando la Cátedra de San Pedro. La diócesis es la diócesis de San Pedro. Por eso me parece muy bonito este fondo, porque Jesús le decía a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él se llamaba Simón. Y Jesús le puso el nombre de piedra, de roca, porque solamente cuando se edifica algo sobre roca tiene posibilidad de que crezca y se sostenga. La iglesia está cimentada sobre el Papa. Yo sí quisiera invitarlos a todos ustedes a que creamos en el valor del Papa y que el Papa es la unidad y es el sucesor de Pedro, sobre el cual Jesucristo ha querido hacer su iglesia. Me duele profundamente cuando hay cristianos, católicos, que prefieren no hablar del Papa. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. La iglesia está cimentada sobre el Papa. Gracias.